Históricamente, el trabajo social está destinado como profesión y como oficio a atender las necesidades de los sectores vulnerables que, digamos, por su posición en el espacio social, no están en condiciones de hacerlo por sus propios medios. Eso implica un Estado activo decidido a regular las asimetrías, a achicarlas, a generar mayor igualdad y en ese sentido el profesional, el trabajador social, juega un rol fundamental. Ahí nos paramos nosotros y nos paramos además desde una perspectiva de derechos. Esto quiere decir que nosotros no pensamos la acción social, la intervención social como un conjunto de favores o de dadivas, sino como derechos constitucionales que tienen estatus constitucional y que muchísimas veces no están reconocidos a través de los recursos. ¿Y en este contexto actual se ha incrementado la necesidad de contar con los profesionales del trabajo social? Objetivamente, sí. Vamos a ver si políticamente las autoridades, digamos, que llevan adelante el modelo actual, que precisamente es de bajísima intervención estatal o bien de intervención estatal a favor de los grupos más concentrados económicamente, vamos a ver qué hacen. Por el momento lo que se empieza a ver es que se reduce los grupos que van a ser atendidos por el Estado en detrimento de una mayoría que venía siendo reconocida como un sujeto de derechos. Uno puede poner como ejemplo esta discusión que terminó en el bono de los mil pesos. Un bono que en realidad va a estar destinado a los más pobres entre los pobres, que además van a tener que demostrar que merecen ser tratados como pobres. Eso es lo que se está avizorando en este momento. Y si los trabajadores sociales no están llamados a hacer, sí vamos a seguir diciendo a través de nuestras investigaciones lo que pasa en la población.